...nos atrevemos a decir... ...nos atrevemos... ...de que nosotros... ...de que nosotros... ...y átacemos... ...nos atrevemos... ...ascién a tierra... ...y a todos los cielos... ...la no soy... ...nuestro padre cada día... ...eso ya no está a pensar... ...como también nosotros... ...pero no nos atrevemos... ...no nos deje a la expectación... ...sin ir a la luz del mar... ...de tu labio... ...apreciado está... ...con el reto... ...de nuevo la fe... ...madre nuestro... ...de el cielo está... ...y la luz del mar... ...ámen...